Hola que tal amigos de Beto explican, hoy vamos a resolver uno de los errores más frustrantes y frecuentes en Windows 11, el famoso pantallazo azul con el mensaje critical process 10, este problema ocurre cuando un proceso esencial del sistema operativo deja de funcionar repentinamente, las causas pueden variar desde archivos del sistema dañados, controladores defectuosos, hasta fallos en el disco duro o la memoria RAM, en este vídeo te voy a mostrar el método más efectivo para recuperar tu sistema sin tener que formatear y si esta solución no te funciona no te preocupes, en mi canal encontrarás varios tutoriales con alternativas adicionales para que puedas resolverlo paso a paso sin complicaciones, antes de pasar a la solución rápidamente te cuento las causas más frecuentes, primero archivos del sistema dañados o corruptos, segundo drivers desactualizados o incompatibles, tercero problemas en el disco duro o SSD, cuarto memoria RAM con errores, quinto una actualización fallida de Windows, sabiendo esto pasemos a la solución más efectiva, con la pantalla de sur mostrando el fallo mantén presionado el botón de encendido por unos segundos hasta que se apague totalmente, presiona el botón on para encender la pc, en cuanto veas el logo del fabricante, acer, hp, asus, etcétera o el círculo de carga de Windows, mantén presionado el botón de encendido otra vez por unos segundos hasta que se apague, repite este procedimiento varias veces seguidas hasta que Windows detecte los intentos fallidos de arranque y muestre en la pantalla el mensaje preparando reparación automática, después mostrará el aviso diagnosticando su pc, tras las últimas actualizaciones de Windows 11 aparece una pantalla que requiere presionar enter para continuar cuando aparezca la opción más opciones de recuperación haz clic en solucionar problemas en elegir una opción solucionar problemas, después opciones avanzadas selecciona configuración de inicio y presiona reiniciar cuando el sistema se reinicie, pulsa la tecla 4 o 5 para ingresar al modo seguro con funciones de red escribe la letra S en la barra de búsqueda para que aparezca la opción símbolo del sistema haz clic derecho sobre ella y selecciona ejecutar como administrador una vez abierto el símbolo del sistema, escribe el comando este ejecutable se encarga de reparar los archivos dañados del sistema es muy utilizado y efectivo para solucionar fallos de pantalla azul en Windows y por lo general aparece en casi todos los tutoriales de YouTube esperamos a que termine la fase de comprobación normalmente lo hace rápido, a menos que encuentre muchos problemas en ese caso tardará un poco más en este ejemplo aparece el aviso de que la protección de recursos de Windows no encontró ninguna infracción de integridad lo que indica que no hay errores en los archivos del sistema después escribe este comando este comando se utiliza en sistemas Windows para reparar la imagen del sistema operativo cuando hay archivos dañados o problemas de corrupción que afectan el rendimiento la estabilidad o incluso el arranque del sistema significado de cada parte del comando DISM es una sigla que traducida significa servicio de gestión de imágenes de implementación es una herramienta de línea de comandos integradas en Windows barra inclinada online indica que la operación se realiza sobre el sistema operativo que está actualmente en uso barra inclinada clean up guión imagen señala que se va a trabajar sobre la imagen del sistema para limpiarla o repararla barra inclinada restore help ordena a DISM que intente reparar automáticamente los daños encontrados en la imagen del sistema este proceso es más demorado que el anterior se debe tener paciencia y esperar hasta que la barra de progreso se llene completamente al 100% al finalizar se muestra un mensaje indicando que la operación de restauración se completó correctamente luego se debe salir de la consola del símbolo del sistema de forma adecuada y reiniciar el equipo para aplicar los cambios si después de esto el error sigue apareciendo te recomiendo primero probar la memoria RAM con el diagnóstico de Windows mdsched.exe para ello presiona las teclas Windows más R en el teclado para abrir el cuadro de diálogo ejecutar luego escribe el comando mdsched.exe y presiona Enter segundo revisar el disco duro con el comando chkdsk espacio c dos puntos espacio barra inclinada F espacio barra inclinada R en la descripción del video dejaré el enlace del tutorial donde explico como hacerlo es muy fácil tercero si nada funciona como último recurso hacer una instalación limpia de Windows cuando termine reinicia tu computadora después es importante que actualices todos los drivers especialmente los de la tarjeta gráfica el chipset y la red puedes realizar este procedimiento desde el sistema operativo completamente recuperado o si es necesario ingresando al modo seguro para volver a ingresar al modo seguro repite el procedimiento descrito previamente en este video cuando el sistema se reinicie pulsa la tecla 4 o 5 para ingresar al modo seguro con funciones de red una vez dentro del modo seguro ejecuta el diagnóstico de memoria RAM utilizando la herramienta de diagnóstico de Windows mdsched.exe actualiza los controladores de la tarjeta gráfica desde el administrador de dispositivos recomendación aunque puedes actualizar los drivers desde el administrador de dispositivos es preferible descargarlos directamente desde la página oficial del fabricante para asegurar compatibilidad y evitar errores escribe en el buscador la página del fabricante en este caso lo haré en la página de Acer pero ustedes lo harán según su equipo en mi caso aparece que es un nitro AN515-58 si no sabes cuál es el número de serie lo puedes encontrar en la parte posterior del equipo esto facilitará la descarga de los drivers exactos para tu ordenador la página muestra la versión de Windows con la que viene originalmente el equipo en este caso es Windows 11 de 64 bits más abajo se ven todos los drivers disponibles para descargar por ejemplo audio youtube cámara chipset drivers intel al pulsar en cada uno podemos ver más detalles como los drivers de la tarjeta gráfica que en este caso es la RTX 3050 de NVIDIA esta versión es del 2022 pero si queremos instalar una más reciente la buscamos y la encontraremos entre las primeras de la lista solo basta con pulsar en descargar y el archivo se alojará en la carpeta que tengas asignada para las descargas una vez descargado estará listo para ser instalado también encontrarás manuales, guías de usuario y documentos para conocer mejor tu ordenador en la sección BIOS Firmware podrás descargar la última versión para actualizar la BIOS de la tarjeta madre hay que ser muy cuidadoso y seguir las recomendaciones al pie de la letra si no lo hacemos bien corremos el riesgo de dejar inservible la laptop precisamente ahí se lo advierte, resaltado en amarillo mostazo por último encontramos aplicaciones del fabricante que son de gran utilidad para actualizaciones herramientas que facilitan funciones y permiten tener contacto directo con el fabricante listo amigos, con estos pasos muchas personas han logrado solucionar el error critical process 10 en Windows 11 déjame en los comentarios si te funcionó y recuerda que en la descripción te dejo otros tutoriales que pueden ayudarte con problemas similares nos encontraremos en el próximo video